Hola, buenas tardes compañeros y maestro. Nosotros les vamos a hablar de la deduplicación en sistemas operativos modernos. El equipo está conformado por Jiménez Pérez Patricia Alejandra y por mí, Pérez Uribe José Albert. Antes de empezar la exposición es importante aclarar que la deduplicación es lo mismo que la desduplicación. Una vez dicho esto, ¿qué es la deduplicación? La deduplicación es un proceso que elimina las copias excesivas de los datos y reduce significativamente los requisitos de capacidad de almacenamiento. La deduplicación, más allá de ser un proceso técnico, nos sumerge en un mundo fascinante de eficiencia y optimización. Piensen en esto, cada día toneladas de datos fluyen a través de nuestras redes y sistemas. La deduplicación se presenta como el héroe silencioso que trabaja en segundo plano para eliminar las copias excesivas de sus datos, reduciendo significativamente los requisitos de capacidad de almacenamiento. Para dimensionar esto, se estima que la cantidad mundial de datos creados, replicados y almacenados se duplica aproximadamente cada dos años. Aquí es donde entra en juego la deduplicación, ayudándonos a lidiar con esta explosión de información de manera más eficiente y sostenible. Objetivos. Como principales objetivos tenemos cuatro. El ahorro de espacio. La deduplicación busca eliminar copias redundantes de datos para usar el espacio en el disco de manera más eficiente. La mejora del rendimiento. Reducir datos duplicados acelera operaciones de lectura y escritura, mejorando el rendimiento del sistema operativo. Gestión eficiente de recursos. Minimizar duplicación optimiza memoria y procesador, contribuyendo a un funcionamiento más eficiente del sistema. Respaldos más rápidos y eficientes. La deduplicación facilita copias de seguridad al reducir datos a respaldar, agilizando en el proceso y ahorrando espacio en medios de almacenamiento. Más allá del ahorro de espacio y mejora del rendimiento, la deduplicación nos permite ser más responsables con nuestros recursos. Cada byte que eliminamos no solo contribuye al ahorro de espacio, sino que también reduce el consumo energético asociado con el almacenamiento y respaldo de datos. En un mundo donde la energía y los recursos son valiosos, la deduplicación se convierte en una herramienta esencial para alinear nuestros sistemas con prácticas sostenibles. Tipos y técnicas de deduplicación. Principalmente tenemos cuatro. Deduplicación a nivel de archivo, a nivel de bloque, en línea y fuera de línea. Mientras exploramos los tipos y técnicas de duplicación, algo a considerar es que la deduplicación a nivel de bloque es como la ingeniería de precisión, donde cada bloque de datos cuenta. Cada hash criptográfico se convierte en una firma única, permitiendo una gestión eficiente de datos fragmentados. Por otro lado, la deduplicación a nivel de archivo simplifica el panorama identificando archivos duplicados y conservando solo una copia. Es como tener un bibliotecario que organiza cuidadosamente cada documento para ahorrar espacio y facilitar la búsqueda. Siguiendo con esto, es esencial destacar dos enfoques clave. La de duplicación en línea, que elimina duplicados a medida que los datos entran al sistema, garantizando eficiencia inmediata. Mientras que la de duplicación fuera de línea, se realiza este proceso en momentos programados, proporcionando flexibilidad en la gestión del sistema. Es importante destacar que existen más métodos de duplicación, no solo estos que están basados en sistemas operativos. Por ejemplo, tenemos la de duplicación de metadatos. Se centra en la eliminación de metadatos duplicados, como información de archivos en lugar de duplicados de contenido real. Y la de duplicación en la red. Realiza la de duplicación antes de que los datos lleguen al almacenamiento, reduciendo la cantidad de datos que transfieren a través de la red. En el ámbito de la de duplicación, se despliegan dos estrategias fundamentales para maximizar la eficiencia en la gestión de datos. Implementación a nivel de bloque, que divide los datos en bloques más pequeños y se calcula un hash criptográfico para cada bloque, como por ejemplo en la imagen podemos ver cómo es esto. Y la implementación a nivel de archivo. Identifica archivos duplicados y guarda solo una copia ahorrando espacio. Se calcula un hash para todo el archivo y se compara con una base de datos de hashes de archivos anteriores. Al explorar las implementaciones a nivel de bloque y archivo, estamos esencialmente desglosando el ADN de nuestros datos. Mientras analizamos las implementaciones, veamos un ejemplo simple. Imaginen que a nivel de bloque, cada bloque de datos es como una pieza única de un rompecabezas. Y al calcular un hash criptográfico, para cada bloque estamos creando una firma digital única. A nivel de archivos, como tener un bibliotecario que identifica libros duplicados y conserva solo uno, optimizando el espacio y facilitando la gestión. Estos enfoques son fundamentales y proporcionan una comprensión de cómo se puede implementar. Sin embargo, es importante destacar que existen más y más opciones que se adaptan a diferentes aplicaciones, requisitos de rendimiento y del sistema. Desafíos y recomendaciones. Tenemos principalmente tres, que sería el manejo de colisiones hash. Considerar mecanismos para manejar colisiones de hash y mantener la integridad de los datos. Ok, pero ¿qué es una colisión hash? Hash es una situación en la cual dos entradas diferentes producen el mismo valor de hash como resultado. En términos más simples, dos conjuntos de datos distintos generan el mismo código hash. Los algoritmos de hash como SHA-256 o MD5 son diseñados para producir salidas únicas para conjuntos de datos únicos. Prohibido a la limitada longitud de los valores hash y la infinita variedad de datos posibles, es matemáticamente inevitable que ocurran colisiones en ciertos casos. También es importante destacar que a medida que avanza la tecnología, surgen nuevos algoritmos de hash más robustos para mitigar el riesgo de colisiones y mejorar la seguridad de las aplicaciones que dependen de estas funciones. El punto dos, planificación y recursos. Evaluar los requisitos de recursos de almacenamiento y computación necesarios para la deduplicación. Es necesario prever los requisitos mínimos y la manera en que se va a abordar implementar la deduplicación, que como ya hemos visto son varias las opciones a utilizar. Tres, seguridad y confidencialidad. Implementar medidas adecuadas para preservar la privacidad y confidencialidad de los datos desduplicados. ¿A qué me refiero con este punto? Con este punto me quiero referir a que es necesario ver quién es el que accede a esta información y quién es el que realiza la deduplicación. Por último, además de manejar colisiones de hash y evaluar los recursos, es crucial establecer protocolos de respaldo sólidos y educar a los usuarios, capacitarlos sobre las prácticas adecuadas de gestión de datos para minimizar riesgos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las complicaciones y los riesgos que pueden ocurrir en nuestra duplicación de datos. Como bien dijo mi compañero, pues sabemos que pueden haber varios beneficios en la hora de implementar, pero también, como en todo, pues puede haber ciertas complicaciones. Después vamos a ver un poquito de ellas. Tenemos a la pérdida accidental de datos. Sabemos que cuando se hace el proceso de esta duplicación, pues puede haber un riesgo de perder datos por accidente. Entonces, si no se hace correctamente, pues es posible que se eliminen archivos importantes y se pierda información valiosa de forma permanente. Como segundo, tenemos al problema de rendimiento. Sabemos que, pues dependiendo de cómo se haga y de cuántos datos se estén procesando, la duplicación puede hacer que el sistema funcione más lento. Esto se debe porque al calcular los hashes y también al manejar grandes cantidades de datos, pues requieren muchos recursos de la computadora. Entonces, pues esto puede afectar a otras tareas más importantes. Tenemos como tercer punto a la complejidad de datos cambiantes. Los datos, pues sabemos que sí cambian con el tiempo. Eso puede complicar la deduplicación cuando la información se actualiza frecuentemente. Entonces, mantener la integridad de los datos y asegurarse de que la deduplicación sea un poco más precisa en un entorno dinámico puede ser un gran desafío. Como cuarto punto, tenemos a las posibles colisiones del hash. Pues al utilizar técnicas especiales para evitar que dos bloques diferentes generen el mismo hash, pues existe esta misma posibilidad de que ocurra. Si sucede, se necesita un método seguro para manejar estas situaciones y pues así evitamos la corrupción de nuestros datos. Tenemos como quinto la seguridad y privacidad. Bueno, al hacer la duplicación, pues nos debemos de plantear preocupaciones de seguridad, especialmente pues en entornos donde la privacidad y la confidencialidad de los datos son muy importantes, porque pues sabemos que es necesario proteger el acceso no autorizado a estos datos de duplicados. ¿Por qué? Porque pues queremos evitar la exposición de información que es sensible. Tenemos también el punto de complejidad en sistemas distribuidos. Esto quiere decir que pues sabemos que se puede tener un entorno donde estos datos se almacenan en diferentes lugares. Entonces, la deduplicación puede volverse un poquito más complicada en estas situaciones. Porque coordinar la información en distintos lugares y también sincronizarlos, pues puede ser un desafío adicional en estos sistemas. Y pues como último tenemos a los requisitos de recursos. Esto quiere decir que pues al hacer esta duplicación, pues requiere mucho espacio de almacenamiento y también poder de procesamiento. Pues los sistemas deberían de tener recursos suficientes para poder hacer esta duplicación sin afectar el rendimiento en general. Vamos a hablar acerca de los ejemplos también de los sistemas operativos modernos. Tenemos estos también tres como Windows, Linux y MacOS. En este caso pues sabemos que la duplicación va a tener enfoques distintos en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, para Windows, la duplicación se lleva a nivel de volumen. Entonces, esto se puede activar mediante funciones o utilizando herramientas administrativas. En donde la duplicación pues trata de identificar estos bloques de datos duplicados dentro de este volumen. Y pues los almacena en una sola copia. Para Linux, lo que hace es que pues nos da el sistema de archivos VTRFS, que nos ofrece un soporte nativo para la duplicación a nivel de bloques. Lo que hace es que pues identifica y almacena estos bloques de datos duplicados. También tenemos a R-Sync, que puede utilizarse para realizar esta duplicación a nivel de archivos, comparando y sincronizando archivos, además de que los elimina estos duplicados. Por en cambio, MacOS, lo que hace es que pues principalmente lo hace a través de herramientas de copia de seguridad. Por ejemplo, Time Machine. Esta herramienta pues está diseñada para identificar este cambio en los datos y los almacena de manera más eficiente. Así pues evita las duplicaciones innecesarias. Esta técnica pues utiliza a nivel de bloques. Y lo que hace es que cuando se realiza copas de seguridad, no duplica los bloques de datos que no han cambiado durante esta última copia. En cambio, pues guarda las referencias a esos bloques, lo que hace que optimice el espacio de almacenamiento. Estos son algunos también de los sistemas operativos un poquito menos comunes o que se utilizan menos, pero pues también depende de la disponibilidad de herramientas y tecnologías específicas que se puedan tener. Por ejemplo, son los ejemplos en generales, los de menor uso, que son los sistemas basados en Unix y los embebidos, además de los propietarios especializados. Los sistemas basados en Unix son menos comunes, pero pues sí tratan de seguir esta filosofía de Unix. Adoptan esas estrategias de duplicación a nivel de bloque. Los sistemas embebidos lo que hace es que la duplicación también depende de la implementación específica del sistema de archivos que se esté utilizando. Aunque pues no todos puedan tener este soporte nativo para la duplicación debido a las limitaciones de los recursos. Y por último, los sistemas propietarios especializados. Esto pues se gestiona principalmente por herramientas específicas del proveedor de ese sistema operativo. Y pues también su implementación podría no estar tan documentada y también disponible. Entonces pues aquí vemos que cada una tiene sus herramientas y pues también sus métodos para implementar esta de duplicación. Y pues cada una también trata de adaptarse a sus características y pues las funcionalidades que se quieren, ¿no? Pues esto con el único fin de optimizar nuestro espacio de almacenamiento y pues también de gestionar eficientemente estos bloques de archivos que puedan tenerse duplicados. Como conclusión, podemos decir que pues la de duplicación es una clave importante en los sistemas operativos pues que actualmente conocemos. Pues esto pues nos ayuda a ahorrar un espacio de almacenamiento y pues con ello se puede mejorar el rendimiento. También podemos decir que si se eliminan estos datos duplicados, en consecuencia se tiene que pues optimizar los recursos sin necesidad de que nosotros tengamos que adquirir un hardware adicional. También pues vimos que hubo varios enfoques, ya sea el archivo, en bloque o en línea, fuera de línea, que son capaces de adaptarse a cada sistema. Por lo cual pues la implementación de esta duplicación implica el uso de funciones hash, más bien para identificar estos desduplicados, pero pues sabemos que puede tener complicaciones como pues la pérdida de datos o los problemas de rendimiento. También pues sabemos que a pesar de estos riesgos, se puede integrar de manera única en cada sistema operativo como Windows o Linux y MacOS. Esto también pues adaptándose a cada característica de cada uno para que en sí tengan el fin común de optimizar pues este almacenamiento y mejorar la eficiencia de cada sistema operativo. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.